Ricardo Montaner, que hará una participación especial en Solamente Vos, el mismo, te lo cuenta, qué romántico. En estos días aprovechaste, entriste Paraguay y te vas a dar una vuelta por Polka, porque Adrián Suárez quiere que grabes otra vez para Solamente Vos. Claro, voy a hacer otra vez Solamente Vos. Aparte, me decían, ¿cómo otra vez? Y le digo, es que quedó como medio pactado en la escena que hicimos. La verdad que aparte que nos divertimos mucho. Quedó como medio en el aire que nos íbamos a volver a encontrar en cualquier momento. Aparte ahora la novela está pasando un momento muy fuerte, empiezan a desatarse nudos, creo yo, y va a ser muy cool que yo sea parte de esa trama, que posiblemente comience a allanarles el camino a ellos dos, para que por fin sean felices. Van a cantar seguramente y se van a reír mucho. Eso fue tan cómico. Deberías darte una vuelta por allá, porque la vez pasada que grabamos ahí en Palermo fue muy cómico, muy divertido. Aparte ellos son tan naturales que provoca trabajar juntos, ¿no? Y debido a la participación de Ricardo Montaner en Solamente Vos, la gente de Telefe no le permitió ir al programa de Susana, generando de esta manera un nuevo escándalo. Así es, y como él estaba muy enojado, se descargó por una red social, exactamente Twitter, y puso, tristemente, Estoy vetado en Telefe, no estaré con Susana, lamentable. Qué feo que tengan que hacer este tipo de cosas y que los cantantes y los artistas tengan que quejarse por las redes sociales porque no les queda otra. Al nivel de Montaner ni hablar, ¿no? Mal momento para él y supongo que para Susana Jiménez ya que son muy amigos. Por supuesto.